Música Hola, ¿qué tal? Felicidades, mi reina, ¿cómo estás? Realmente, felicidades, el tercer local, pero cuéntanos, ¿cómo inició De Carbón? Bueno, De Carbón inició hace más de 13 años, ya no vamos por el 14 años, realmente empezamos con el local de San Miguel, de La Perla, perdón, de la Avenida La Marina, fue nuestro pilar, ahí empezamos y realmente desde que hemos abierto las puertas hemos tenido mucho éxito. ¿Imaginaste en algún momento llegar al tercer local e imagino que muchos más? Claro que sí, tengo una buena marca, en realidad tenemos mucho éxito con De Carbón, se ha posicionado muy bien en todo lo que es el Callao, San Miguel, que ya tenemos otro local en 5 años ya tiene y ahora apostando por toda esta zona, que estoy segura que realmente nos va a ir muy bien, porque incluso mantenemos todos los precios tal cual está en La Perla, tal cual está en San Miguel, y le va a gustar. Sobre todo recalcar eso, porque antes de que tú llegaras, muchos de tus amigos decían, sí, está bueno que ahora sí hay aquí en Surco. Exactamente, yo tengo muchos amigos porque he trabajado en empresas grandes y realmente hay muchos amigos que me pedían, oye mira por acá, vivo en San Borja, vivo en Surco, vivo en Surquillo, y realmente esta es una buena oportunidad. El local es bastante grande, tiene más de 400 metros cuadrados, por lo cual vamos a tener que degustar y podemos atender a todo el público. Además se cumplen todos los protocolos de bioseguridad. Así es, sí, en realidad estamos con todo el protocolo, tenemos un plan de vigilancia que nos exigen tener ese protocolo, y eso lo estamos llevando en todos los locales. Nos pueden visitar en nuestra página web, en el Facebook, en Instagram, así que los esperamos. Muchas gracias por tu tiempo mi reina. La mejor sazón del pollo a la brasa la encuentras en De Carbón Papas más grandes y crocantes, productos 100% frescos y de calidad. Ven y disfruta del verdadero pollo a la brasa en nuestro local de Surco, Avenida Caminos del Inca 758. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!